Mira esto, tremendo descaro Con el objetivo de dotar de herramientas Ah caray, eso si me interesa Y competencias digitales a docentes de la enseñanza técnico profesional Puta, que ofertón Para mejorar la calidad de los procesos, sesionó en Holguín el taller regional del proyecto Profet Oye, me lo pruebas y me lo sostienes Tal proyecto de colaboración internacional No veo una mierda Financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo desde el Programa de Naciones Unidas Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo Y ejecutado por el Ministerio de Educación en Cuba ¿Para qué o qué? Pretende transformar estas especialidades técnicas con equipamiento ¡Menchida! Buenas prácticas docente E incorpora experiencias nacionales e internacionales Vaya dato perturbador El proyecto Profet, que es un proyecto de alcance nacional Que tiene presencia en la gran mayoría de las provincias del territorio Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Enmarcado en el desarrollo de las potencialidades de las especialidades de construcción, agronomía, servicios. Nada, no hay, no existe. Y la informática, es decir, ¿sí o no? ¡Sí o no, pendejo! ¡No, pendejo! Ahora, aparte de ese proyecto inicial que surgió, hay lo que llamamos ideas innovadoras. Son expertos, expertos, Bob. Como son las ideas de género, la inclusión del género, el potencial, todo el enfoque de género en la formación de los técnicos medios. ¿A dónde quieres llegar? Y también hay una idea innovadora sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? En diferentes politérnicos. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro, ¿eh? ¡Jesucristo! Por su parte, el taller que tuvo lugar durante tres jornadas en territorio holguinero. ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? Se encaminó a fomentar las habilidades para la creación de contenidos digitales. ¡Tremenda hambre lo que hay de hacer! ¡Tremenda hambre lo que hay de hacer! A través del método científico, en función del uso eficiente de las tecnologías. ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Y eso permite que entonces nosotros podamos lograr un trabajo colaborativo en red. ¡Oh, my God! ¡Guau! Entre docentes de diferentes instituciones, de diferentes especialidades, de la enseñanza técnica profesional. ¡Comunista malparido! Y en estudiantes, fomentando la sociedad científica, fomentando el trabajo investigativo. Oye, ¿por qué eres tan embustero? Como premisa que tiene el Ministerio de Educación de usar el método científico. ¿Alguien ordenó dos chicos muertos? Para elevar la calidad de las clases, algo que nos llama la ministra Naima. ¡Me lleva la pitufichingada! Otros temas de interés resultaron la transformación digital en Cuba. ¡Vienen del futuro, eh! El empleo de los productos de Cinesoft. ¡Déjate de mamada! La superación del personal docente y el uso de aplicaciones móviles. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emociona a mí todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, es buenísimo! Desde Holguín, Claudia Maracruz. Sistema informativo de la televisión cubana. Fin. 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 !